Llega a los cielos, damos la bienvenida a las personas no evangélicas que han estado con nosotros en esta mañana. Me interesa que levanten las manos para bendecirles directamente. ¿Dónde están los amigos? Levanten su mano por favor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Han elegido el mejor lugar para estar hoy celebrando la presencia del Señor. La persona que les invitó, la persona que les ayudó a llegar a este lugar, miren, ha hecho una obra y pueden estarle agradecidos mientras vida tenga. Han llegado a un lugar donde su salvación puede estar a la puerta. A los hermanos que no visitan de otra congregación, sean bienvenidos. A los hermanos de la congregación, Dios le bendiga rica y abundantemente. A las personas que nos visitan por los medios, por Cielo TV, por Radio Ven, vía internet, les aseguro que el Señor va a estar con nosotros. Y que si usted está con la intención de recibir, va a recibir porque el Señor va a repartir en esta mañana. Hermano, yo, en Dios no se obra en coincidencia. Anoche casi a la hora de acostarme, ponía la televisión, pendiente del revuelo, que el pastor va a estar en una entrevista. Y pusimos la televisión, miren, malicia del diablo, pero no nos podemos dejar abrumar. Oía yo, este señor, el que se está postulando, que se va a postular para regidora. Que ellos han decidido participar en todas las actividades públicas. Que ellos se van a hacer presentes. Oía el presidente de esa asociación gay. Que ellos se van a hacer presentes. Y oyéndolo, me dice, malicia del diablo, mentira del diablo, eh. No va el diablo a permear la sociedad. Se están metiendo suavecito como quien no quiere la cosa. Piensan que nos van a permear, pero nosotros le servimos a un Dios vivo. Nuestro Dios no se ha movido de sitio, nuestro Dios está ahí. Y le di tantas gracias al Señor en ese momento, porque su misericordia y su gracia me alcanzó. Y todo lo que estamos aquí, todo lo que nos oyen por los medios que le sirven, debemos estar plenamente agradecidos. Cuando usted oye que un grupo se dedica y se está planificando y se está organizando para permear la sociedad, porque ellos van a ser presentes como grupo, eh. Ese no fue el designio de Dios. Que los homosexuales vinieran a pretender. Y entiendo yo que si el partido lo apoya, bien estúpidos que son los líderes del partido que lo apoyen. Porque simplemente le están contraviniendo lo que dice la palabra y lo que dice el designio de Dios, ya es un motivo para ser un perdedor. Y que él si no ganaba, era porque la iglesia, el pastor le estaba enfrentando. Le va a enfrentar al Señor y el diablo no puede prosperar. Y la obra del diablo no puede prosperar. Podrá existir Ezequiel Molina, no podrá existir, pero el Señor existe, es vivo. Y yo creo que el Señor le va a enfrentar, eh. No van a permear. Y en ese sentido yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a leer este salmo, que es una declaración de victoria. Vamos a leer, está leyendo el salmo 46, desde el versículo 1 al 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Y se traspasan los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblan los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos. Dio él su voz y se desritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¡Aleluya! Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No podemos declarar en victoria, porque nosotros sabemos a quién le servimos. No van a pasar. El diablo no va a triunfar. Venir, ver las obras de Jehová. Que ha puesto asolamiento en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. En el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Aleluya! Seré saltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a repetir esa cita otra vez. Vamos a repetirlo todo y a declararnos en victoria sobre la malicia del diablo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestros hijos no van a ser contaminados. Nuestra familia va a ser guardada. Yo me levanto como guerrera a declararlo aquí, en frente de esta congregación. Que lo oiga el mundo. No nos vamos a hacer asolados por la malicia del diablo. Varón y hembra lo hizo Dios. Varón y hembra que tiene que dar lugar a la familia. Lo declaran y lo tenemos que declarar. Y no nos debemos dejar abrumar. Los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, no nos podemos dejar abrumar. El diablo no va a triunfar. Que lo hagan de la manera que quieren. No van a triunfar. Vamos a presentar el culto y todo lo que aquí vamos a hacer, porque para el Señor es bendito Dios. En este día, Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Porque te conocemos, porque permitiste llegar a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque somos enaltecidos por servirte. Gracias, Señor. Tú eres grande y poderoso. Tú eres el Dios de Israel. Sigue siendo el Dios nuestro, Señor. Te pedimos, Señor, que nos cubra. Si algo en nuestro haber, si algo en nuestro caminar no ha estado de acuerdo, Señor. Señor, señala, lo da no discernimiento, Señor, para que no nos dejemos contaminar, para que no pequemos, Señor, para que andemos en santidad. Te presentamos este culto, Señor, que para nosotros no es. Tuyo es todo. Glorifícate, Señor. Glorifícate en cada persona que está aquí. Los amigos que han traído, Señor, disierne su mente para que puedan oír y entender los mensajes. Ábrele el entendimiento, Señor. Ilumina sus mentes para que puedan conocerte, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Recibe la adoración. Recibe el culto. Paseate, paseate entre nosotros, Señor. Paseate en todo el que te oiga. Paseate en todo el que te conozca. Paseate en el que no te conozca para que venga a conocerte. Da pasión a todo el que te conozca para que pueda servirte con amor y alegría. Da pasión a todo lo que aquí estamos para que podamos reconocer tu presencia, para que podamos sentirte. Gracias te damos, Señor. Recibe nuestras alabanzas. Te pedimos que nos cuide, que nos ponga en gozo, que nos ponga en paz, bendito Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Alabemos al Señor con gozo. Venga tu reino, Señor, en esta tierra. Que se haga tu voluntad en esta tierra, Señor Jesús. Oh, tu amor nos alcanzó en esta hora. Aleluya. Santo es tu nombre. Oh, que venga tu reino, Jesús. Oh, aleluya. Tu amor no alcanzó, Señor. Por tu gracia puedo entrar. Contigo puedo estar. De mi vida, tu verdad, tu palabra es. Vida eterna es. Vivo por ti. Vivo por ti. Por tu verdad. Que tu reino, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Señor Jesús, Jesús. Jesús. Aleluya. 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 Jesús. 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 Más de Ti, que Tu reino Dios venga con poder, que se haga Tu voluntad. Es que donde Tú estás hay salvación Señor Jesús, fluye salvación donde Tú estás Señor Jesús. Quiero más de Ti, más de Ti, que Tu reino Dios venga con poder, que se haga Tu voluntad. Donde Tú estás fluye salvación, quiero más de Ti, más de Ti. Que Tu reino venga en esta hora Señor Jesús, oh aleluya. Venga con poder, que se haga Tu voluntad en esta hora Señor Jesús, porque donde Tú estás, oh porque donde Tú estás fluye salvación, fluye salvación. En esta tierra habrá salvación Señor de parte Tuya. Más de Ti, que Tu reino Dios venga con poder, que se haga Tu voluntad. Más de Ti, que Tu reino Dios venga con poder, que se haga Tu voluntad. Aleluya, cántalo, 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 cántalo. Salvación, cántalo, 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 cá Quiero más de ti, más de ti, aleluya, oh que tu reino venga Señor Jesús, que tu reino venga Señor Jesús, oh que tu reino, que tu reino Dios venga con poder, cántalo iglesia, que se haga tu voluntad, donde tu estás, donde tu estás, fluye salvación Señor, queremos más de ti, oh que tu reino, repítelo que tu reino, que tu reino Dios venga con poder, que se haga tu voluntad, donde tu estás, fluye salvación, quiero más de ti, más de ti, Dilo fuerte, que tu reino Dios venga con poder, que se haga tu voluntad, donde tu estás, donde tu estás, fluye salvación Señor Jesús, aleluya, Quiero más de ti, más de ti, quiero más, quiero más de ti, más de ti, yo quiero más Señor, quiero más de ti, más de ti, quiero más, Quiero más de ti Queremos más Aleluya Aleluya Vamos a cantarle al Señor Vamos a cantar Con la música Del cielo Vamos Oh Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantarle Con todo lo que tengamos Aleluya Amamos Amamos todo de ti Cielo y tierra Te adora Los cielos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Eres quien nos liberta Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Y como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música Del cielo Vamos a cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música Del cielo Vamos a cantar Alegres Porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Amamos todo de ti Señor Amamos todo de ti Cielo y tierra Te adora Los cielos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Gracias Señor Eres quien nos liberta De todo Señor Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vamos a cantarle Con todo Vamos a cantar Con la música Del cielo Vamos A cantar Alegres Porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos 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 a cantar Con la música Del cielo Vamos A cantar Alegres Porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Repitan conmigo Cantamos Cantamos A Cristo A Cristo Tú eres el Rey de Gloria Tú eres el Rey de Gloria Vestido en Majestad Vestido en Majestad Cantamos 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 A Cristo Solo a ti Tú eres el Rey de Gloria Tú eres el Rey de Gloria Vestido en Majestad Vestido en Majestad Aleluya Aleluya Gracias Señor Porque solo Tú eres digno De nuestra adoración Y encima de eso Nos bendices Señor Gracias Espíritu de Dios Por estar con nosotros Oh Tú eres santo Y por eso Te vamos a cantar Porque estamos agradecidos Oh No hay nadie como tú Vamos a cantar Vamos A Cantar Con la música Del cielo Vamos Alegre Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Díselo otra vez Vamos a cantar Con la música Del cielo Pero vamos A cantar Alegres Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gloria a Dios Aleluya 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 Él vive Él vive Cristo vive Y para siempre Su reino vendrá Aleluya 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 Oh gloria Gloria a tu nombre Santo Vamos a cantar Vamos a seguir adorando Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Único Merecedor De toda honra Y toda gloria Aleluya 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 Oh gloria a tu nombre Vamos a cantar Aleluya Cántalo conmigo Iglesia Aleluya 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 Una vez más Iglesia Aleluya Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todo poderoso Reina Porque el Señor Nuestro Dios Todo poderoso Reina Oh el reina Aleluya Aleluya Si Aleluya Aleluya Porque el Señor Porque el Señor Nuestro Dios Todo poderoso Todo poderoso Reina Porque el Señor Nuestro Dios Todo poderoso Se reina El reina Aleluya Aleluya El reina El reina El reina, sí, aleluya El reina, el reina, el reina El reina, el reina, el reina, el reina Él es el Rey de reyes, Señor de señores Y para siempre reina Aleluya Aleluya Porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reina Porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reina El reina, el reina, el reina, el reina El reina, el reina, el reina Él es el Rey de reyes, Señor de señores Y para siempre reina Aleluya 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 Gracias, Señor Aleluya Te adoramos, Señor Y como una vez dijiste, Señor Tú eres fiel en tu palabra Donde estemos reunidos en tu nombre, Padre Tú vas a derramar tu gloria, Señor Ven, Señor, como dijiste, Padre bueno Derrama tu gloria, Padre bueno Aquí estamos, Señor Aquí estamos, Señor, para recibirte Gracias, Señor Gracias Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven, Señor Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, Señor, como dijiste Ah, ven, sé mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame, escondite Y alcánzame si huyo Oh Señor, inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como un padre, como un hermano Como león, feroz como a nadie Con fuerzas me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como un padre, como un hermano Como león, feroz como a nadie Con fuerzas me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Envuélve no Señor, aleluya Envuelve tu iglesia Señor Gracias Señor, gracias Aplausos Aplausos No me quedo, ah se lo dejo A gloria al Señor Gloria a Dios Si ese aplauso para el Señor Tiene que ser más fuerte Más fuerte, más fuerte Si es para el Señor Nosotros tenemos que estar agradecidos En este día Un día hermoso y maravilloso Que hizo el Señor Cuando nosotros despertamos Y podemos ver la luz del día Y desde ahí tenemos que darle Gracias al Señor Y darle los buenos días Al Espíritu Santo de Dios Quien es que coordina Esta reunión De la iglesia del Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Pueden sentarse mis hermanos Le damos la cordial bienvenida A todos los amigos Que están aquí presentes Queremos que puedan levantar Sus manos para saludarle Y bendecirle Sin ningún compromiso Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga ya también Son bienvenidos Y están en el mejor lugar Porque aquí van a escuchar Palabra del Señor Y como yo hace casi ya Ocho años Una vez estaba ahí sentado Como amigo Después fui primo Y ahora hermano Así también ellos pueden hacerlo El Señor es maravilloso Y hace cosas buenas En nuestras vidas Y por eso Hoy Segundo domingo Del mes de febrero Ya va rápido el año Entonces Como va rápido el año Y van rápido los tiempos Nosotros tenemos que prepararnos Para cuando ese día grande Venga Entonces el Ministerio de Redes De la Iglesia Mahanay Tiene una parte importante En el crecimiento De los nuevos creyentes Pero vamos a dejar Al hermano Juan Mercedes Para que nos dé Una introducción breve De lo que es el Ministerio de Redes Y su función Dios le bendiga Iglesia ¿Cuánto están agradecidos del Señor? Amén Oígame Hay que estar agradecidos De ese Dios Tan fiel Como es Jehová De los ejércitos Amén Ciertamente Como decía Mi hermano Bermúdez Tenemos una participación En este día En este segundo domingo Para hablar Sobre el Ministerio de Redes Un Ministerio de Esforzados y valientes Como le llamamos Personas comprometidos Hermanos comprometidos Con la obra de Cristo ¿Dónde están Los del Ministerio de Redes? Amén Estamos aquí presentes Como siempre 24-7 El Ministerio de Redes Es el ministerio Que se encarga De darle ayuda Al nuevo creyente Es el ministerio Que cuando Los nuevos creyentes Pues dan ese paso Que cambian De muerte A vida Pues nosotros Estamos ahí Para instruirlos En la palabra Para guiarlos Para disipularlos Frente a frente Teléfono Llamada a llamada 24-7 No nos paramos Siempre estamos ahí Ahora bien Los disipulamos De tal manera Que le mostramos Lo que es el Evangelio Porque para nadie Es un secreto Que el enemigo No descansa Y es en el momento De la conversión Que empieza A traerle Dificultades A su vida Pues necesitan Una mano amiga Un hermano Que con amor Día a día Lo va instruyendo En la palabra Así que hermanos Yo le insto A que oren Por este ministerio Que trabaja 24-7 Comprometido Con la obra Del Señor Amén Dios me le bendiga Mis hermanos Amén Muy bien Domingo Comienza el nuevo ciclo Y el último ya Para la preparación De este bautismo Vamos a pedirle A cada nuevo creyente Que esté aquí presente Para que pase aquí Al altar Porque queremos Primeramente Para que la iglesia Los vea Les salude Y también para orar Por ellos Vamos los nuevos creyentes Todos los que se han convertido Que se están preparando Tomando sus clases Pasen aquí al altar Queremos Orar Por ellos Para que el Señor Los fortalezca Porque como dice El hermano Juan Sabemos que hay Batallas espirituales Pero si la iglesia Ora Por cada uno De ellos Ellos van a recibir Esa cobertura especial Que necesitan Del Espíritu Santo Para reprender Al enemigo Y ellos van a lograr La batalla Y nosotros vamos A acompañarle a ellos En este primer proceso Vamos a decir El segundo ya Proceso de su vida Después de la conversión El bautismo Donde Van Públicamente A testificar Que ellos son Servidores de Cristo Y que Cristo Ha cambiado su vida Porque eso es lo que hace El Señor Cambiar nuestras vidas Para bien Gloria al Señor Vamos a dar un aplauso Al Señor Por estos nuevos creyentes Que están aquí Y nuestra hermana Néderin Va a hacer esta oración Para que El Señor Cubra cada nuevo creyente Y le dé la fortaleza Amén Gloria a Dios Ponte de pie iglesia Vamos a hacer una oración Por estos hermanos Que cada uno de nosotros Al principio Estuvimos pasando Por lo mismo Que ellos están pasando Ahora Vamos a pedirle al Señor Que le dé fuerzas En esta hora Padre que estás en el cielo Te alabamos Te glorificamos Exaltamos tu nombre Señor Oh Señor Te reconocemos Como nuestro Dios Te reconocemos Como nuestro proveedor Señor Como aquel Quien todo lo puede Oh para el que no hay Nada imposible Señor Y en esta hora Te presentamos A nuestros hermanos Padre Oh Señor Aleluya Oh nosotros Estuvimos ahí También Señor Y sabemos Oh como el enemigo Se levanta Señor Para que no podamos Llegar a la meta Padre Pero en esta hora En el nombre de Jesús Nosotros nos levantamos A clamar por ello Padre Dale fuerzas Fortalécelo Cada día Señor Aleluya Pon pasión En su corazón Para buscarte Para hablar contigo Para escudriñar Tu palabra Señor Padre Ayúdalos Aleluya Ayúdalos Señor A llegar hasta el fin Aleluya Sabemos que hay muchas piedras Que el enemigo lanza En frente de nosotros Para que no lleguemos Para que no creamos Señor Para que no cumplamos El propósito tuyo En nuestras vidas Padre Pero en esta hora En el nombre de Jesús Nos levantamos Aleluya Por ellos Oh fortalécelos Bendícelos Que ellos sean luz En sus hogares Oh que si alguno de ellos En su familia Señor No te conocen Ellos puedan ser testimonios Para aquellos que no te conocen Vengan a ti Señor Oh para que la felicidad Y la salvación Llegue a sus casas Mira aquellos que tienen situaciones Que sus esposos O sus esposas Aún no te conocen Padre En esta hora En el nombre de Jesús Oh ellos son tocados Oh que tu Espíritu Santo Señor Los levante Oh que reconozcan Que tú eres el único Dios Y que ellos puedan venir a ti Padre Y que ellos puedan ir A las aguas Señor Que ellos puedan cumplir Señor Su proceso Oh Señor Porque no hay ningún proceso difícil Si tú estás en medio Oh Señor Si tú estás en la barca No nos hundiremos Oh Señor Si tú estás ahí Nada, nada, nada Nos puede tocar Espíritu Santo Cúbrelos Nos levantamos Oh nos levantamos Por ellos En esta hora Y te damos gracias Te damos gracias Señor Porque ellos Ellos irán a las aguas Porque ellos van a vencer Ellos van a vencer Ellos van a vencer En el nombre de Jesús Aleluya Gracias Señor Por ellos Aleluya En el nombre de Jesús Gloria al Señor Un aplauso al Señor Pueden sentarse mis hermanos Pues bien Eso hacemos como iglesia Cumpliendo con esa gran comisión Vayan a las naciones Disipulen y bauticen Y así hacemos aquí Los instruimos en la palabra Y después van a las aguas Queremos recordarles A los nuevos creyentes De las últimas seis semanas Tenemos una pequeña reunión Al final del culto Que Dios se le bendiga A cada uno de mis hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Que bueno es ver La cosecha ¿Verdad? Pero usted sabe que Para que haya cosecha Usted tiene que ganar almas Yo quiero retar A todo el que quiera hacer Un compromiso hoy Tócame ahí un chin De Dios de pactos Yo voy a retar A la iglesia Para hacer un compromiso Delante del Señor Todo el cristiano Que esté aquí Que quiera comprometerse Delante de Dios A que en este año Se va a ganar Por lo menos Un alma No es que invite a uno Es ganarse uno Oígame bien Así que todo el que Quiere hacer Ese compromiso Delante de Dios Póngase de pie Bueno Vamos a tener que Construir tres edificios Aquí Óigame bien ¿Qué significa esto? Que usted tendrá Que hablarle A los que conoce Que usted tendrá Que compartir su fe Con los que Interactúa En el día En el trabajo En sus actividades Cotidianas Que usted lo va a invitar A la iglesia Que usted le va a ministrar La palabra de Dios Continuamente Porque dice en la Biblia Que la palabra No retorna Vacía A veces uno le habla A determinadas personas Y uno dice Esa persona Nunca se va a convertir Y estaba leyendo El testimonio Ayer De El doctor Y pastor James Kennedy Que fue el propulsor De Evangelismo Explosivo Un método Que tuvo Mucho auge En los años 80 y 90 Y Dios le dio Una iglesia Él cuenta Su testimonio Era un evangelista Y él Desde el púlpito Era un león Predicando Y un día Lo invitó Un pastor Y le dijo Yo quiero que usted Venga a mi iglesia A dar una campaña Pero no le dio Los detalles Y entonces Le dijo Mire Nosotros en las noches Vamos a tener culto Pero en el día Vamos a visitar Casa por casa Para ganar almas Para Cristo Y usted va a ir Conmigo Casa por casa Y el hermano Cuenta en su testimonio Que eso fue terrible Para él Porque Él Había vivido La experiencia De que Era muy fuerte Muy poderoso Desde el púlpito Pero cuando tenía Que hablarle A una gente Se trancaba Y dice Él en su testimonio Que él encontró Una justificación Teológica Para no ganarse Un alma Y vino a su mente Que Hay algunos Que son hijos De perdición Oiga Está bien Es un testimonio Verídico Usted lo puede Buscar en internet Evangelismo Explosivo Y entonces Él comparte Eso y dice Yo estaba Justificado De que hay unos Que son hijos De perdición Pero el señor Me llevó Aquella campaña Y el pastor Ese me llevó Y me encontré Con uno de esos casos Que yo le huía Y cuando el pastor Me dice Predíqueles Y él no pudo Se puso a hablar De deporte De la noticia Y él dice Después que se humillaba Reconoció Que no podía Y el pastor Le dijo Usted sabe Por qué Yo lo invité Porque el señor Me mandó Invitarlo Para enseñarle A ganar almas Durante la semana El pastor Fue con él Y entonces Le enseñó Y cuando Él vio al pastor Haciéndolo Dijo Pero lo único Que yo tengo Que hacer Es lo que hace El pastor Y usted sabe Por qué El pastor Lo hizo Porque alguien Lo había enseñado A él Y ese hombre Dios lo usó Hasta el punto Que estableció Este método Lo organizó Y a través De esa metodología Mucha gente Ha venido A los pies Del Señor Porque aprendió A ganar almas Para Cristo Aquí enseñamos Los pasos Del maestro Pero en definitiva El mejor mensaje Es el testimonio De cada uno Antes yo era De una manera Y ahora Que Cristo Vino a mi vida Soy de esta manera Ese mensaje Nadie Lo puede borrar De tu mente Ni puede invalidarlo Porque es un mensaje Poderoso Amén Vamos a hacer Este pacto Delante del Señor Este compromiso De que en el 2015 Cada uno De los que nos hemos Puesto de pie Vamos a ganar Por lo menos Un alma Para el Señor Levante su mano Derecha Señor Aquí estamos Delante de tu presencia Para comprometernos A nosotros mismos De que haremos El mejor esfuerzo Para ganar A los perdidos Para ti Espíritu Santo Imparte Capacidad Valentía Fuerza Y sabiduría De lo alto Para darle Una palabra De fe A aquellos Que están Necesitados Danos fuerza Señor Para Aun cuando Veamos Situaciones Difíciles No No avergonzarnos Por el Por el contrario Sentir compasión Por las Almas Porque hay Porque hay mucha Gente que se pierde Porque no hay Quien le hable Como dice tu palabra Como oirán Si no hay Quien les predique Úsanos Señor Nos comprometemos a ser portadores De tu palabra Y por fe Declaramos Que no pasará El 2015 Sin ganar Sin ganar Por lo menos Un alma Para Cristo Así será Para la gloria De Dios Así será Para la gloria De Dios Así será Para la gloria De Dios Aleluya Dios De pato Que guarda Tus Progresas Que cumples Es tu palabra Que guías Mi destino Dios De pato Confío En tus Promesas Descanso En tu Palabra Por tu Gracia Estoy Aquí Otra vez Dios De pato El Señor El Señor Es un Dios De compromisos Y por eso Espera Compromisos De nosotros Dios De pato Confío En tus Promesas Aleluya Descanso En tu Palabra Por tu Gracia Estoy Aquí Señor Ahora vamos a traer Ofrendas Delante de ti Recibe Nuestras Ofrendas Recibe Nuestra Muestra De fidelidad Por lo que Hemos Recibido Por lo que Tú Nos Has Dado Aquí Traemos Señor Ofrenda De gratitud Ofrenda De compromiso Ofrenda Ofrenda De gente Fiel Recibe Oh Dios Porque La ofrenda Tú no la Recibes Por la Cantidad Ni la Calidad O condición Material De la Misma Tú la Recibe Dependiendo Del Corazón Del Que Ofrenda Por eso Oramos Y Esforzamos Todo Nuestro Ser Para Hacerlo Con gozo Con alegría Y de corazón Recibe La Señor En el Nombre De Cristo Amén Pueden Sentarse Los Hermanos Van a Pasar Y Le Van a Dar La Oportunidad De Ofrendar Gloria a Dios Hay Una Familia Que Que Se Va De Viaje Y Está Yo Conozco A los Más Jóvenes Y Usted Sabe Que Todos Los Dominicanos Están Pedidos Cuanta Gente Hay Pedido Aquí Levanten La Mano Lo Que Están Pedido Levanten Ah Pero Es de Iglesia Hay Poco Me Dice Mi Padre Que En Santo Domingo El 80% Está Pedido Él Dice Yo No Sé Hay Que Seguir Ganando Alma Porque Todo El Mundo Se Va Pero Ahora se Me Fue El Nombre Ay Dios Mío Mi Hijo Que Me Recuerde Porque ¿Dónde Están Los Hermanos Que Hoy Es Último Culto En La Iglesia ¿Eh? ¿Dónde Están? Ah Pero Venga Está Jovencita Con Su Familia ¿No Está Tu Familia Aquí? Ajá Que Venga La Familia También Gloria A Dios Yo Le He Dicho Que He Decidido Presentar Los Hermanos Que Por Alguna Razón Se Van Porque Después Usted No Lo Ve Usted Cree Que El Diablo Se Lo Comió No Fue Que El Señor Los Trasladó Amén Así Que Hoy Es El Último Culto De Ellos Aquí En La Iglesia Y Esta Semana El Jueves Es El Viernes Ellos Se Van De Mudada Para Los Estados Unidos Y De Todo Ella La Más Popular Aquí En La Iglesia Y Queremos Decirle Que Damos Gracias A Dios Por Haber Estado Aquí Y Esperamos Que Donde Dios Los Lleve Le Sean Fiel Al Señor Que Nunca Se Olviden De Dios Pueden Cambiar De Lugar Pero No De Dios Pueden Cambiar De Situación Pero Nunca Se Olviden Del Señor Llegaran A Una Cultura Un Poco Diferente Situaciones Diferentes Pero Manténganse Enfocado En Dios Y El Día Que Quieran Recordarnos Por Internet Disfrutan De Nuestros Cultos Amén Vamos A orar Por Ellos Padre Cúbrelos Bendícelos Llévalo En Ala De Tu Espíritu A Este Lugar Donde Van Para Que Ellos Puedan Permanecer Fieles A Ti Cualquiera Que Sea La Circunstancia En El Nombre De Jesús Lo Ponemos Bajo Tu Cobertura Guárdalos Presérvalos Y Que En El Futuro Ellos Vuelvan Aquí Y Nos Den Testimonio De Que Han Sido Fieles A Ti Siempre En El Nombre De Jesús Amén Que Dios Me Los Bendiga Amén Aleluya Dios Bendiga A Esa Familia Hermano Calcaño Venga Que Tenemos Actividad Hoy Estamos A Ocho Verdad A Ocho De Febrero El Sábado De Nuestra Fiesta Vamos A Ver Dios Le Bendiga Mis Hermanos Decía El Salmista Cuán Delicioso Es Habitar Los Hermanos Juntos En Armonía Y Refiero Ese Versículo Bíblico Porque Miren Hermano Las Parejas Estamos Llamados A Asistir A Esta Actividad Esta Actividad Mucha Persona La Mirarían Como Bueno Es un Día Comercial Es un Día Para Cumplir Con La Pareja Así Le doy Un Regalo Como dicen Por ahí Mato De un Tiro Dos Pájaros Pero Yo creo Hermano Que el Beneficio Que vamos A tener Espiritual De Esta Actividad Es lo Que marca La Diferencia De Lo Que van A Disfrutar Ese Día Comercialmente Y Lo Que vamos A Disfrutar Este Día Al Nivel Espiritual Pero No Solo Espiritual Porque También Tendremos Un Májar Material Tendremos La Visita Hermano De Unos Pastores De Puerto Plata Que El Señor Está Usando En El Tema De Pareja Esos Hermanos Cuando La Iglesia Lo Contactó Y Le Dimos El Tema De La Actividad El Señor Estaba En El Asunto El Espíritu Santo Había Coordinado Que Ellos Ya Tenían Algo Preparado En Torno Al Tema De La Actividad El Tema De La Actividad Unidos En Nuestras Diferencias Cuanta Diferencia Hermanos Tenemos Las Parejas Muchas Empezando Con Que Ella Mujer Y Yo Soy Hombre Yo Me He Visto Rápido Y Ella Coge Un Chin Más A Ella Le Gutan La Compra A 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 B A A A B A B frágil. Eso tiene, hermano, mucha tela por donde contar. Eso será el sábado, como decía nuestro pastor, 14 a las 7 de la noche en el Hotel Casa de Campo, en el Salón Cacique. Información es importante, hasta el día de hoy, 2.900 pesos. Los que no han completado deben completar hoy, deben de pasar a buscar su invitación por la mesa. Las inscripciones serán solo hasta el miércoles, porque hay un protocolo con el hotel que hay que entregarle el listado para que ellos puedan prepararse para preparar los alimentos. Entonces, si no se inscriben antes del miércoles, ya no hay posibilidad para nosotros y el pastor que le hacen su crisis en esos días últimos, no hay posibilidad, hermano, de que nosotros podamos incluirlo, porque ya es protocolo y exigencia del hotel. No se pierdan, vamos a ser bendecidos. Póngase hermoso, bonito, todas las mujeres, como dice el pastor, saquen lo mejor en esa noche. Dios le bendiga mucho. Amén. Y si usted está soltero, aquí tenemos una actividad para solteros. Así que yo digo que los solteros siempre tienen que estar orando y con el mazo dando, porque hay gente que se está preparando para vivir sola. Un día de esto le voy a dar una conferencia a los solteros sobre eso. Se están preparando para vivir solos. Entonces, los que se están preparando para vivir solos, pida la unción de continencia, porque entonces usted se está preparando para vivir solos. Y dice la Escritura que vio el Señor y no vio que era bueno que el hombre estuviera solo. Así que, si no le han dado la unción, tiene que ocuparse. No que usted va a salir a buscar el primer loco, la primera loca que aparezca, sino que tiene que ocuparse, que ese es un tema importante que hay que tener presente. Porque si usted se quiere casar con el Príncipe Harry, aquí no lo va a conseguir. Lo primero que tiene que hacer es comprar un boleto de aquí a Londres y una visa de Europa para entonces aspirar a verlo. Porque aquí no lo va a conseguir. Amén. Póngale cabeza a eso. Aquí tengo mi coro maravilloso. Ustedes me tienen que ayudar a cantar porque el pastor está medio ronquito. ¿Estamos listos para cantar? Sí. Muy bien. Digan amén. Amén. Los niños son de Cristo. Los niños con sus padres pueden pasar. Son joyas muy preciosas. Compró las con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. Nos vemos. Los hermanos le van a ayudar La dinámica que ustedes le entregan el bebé A uno de los oficiales de la iglesia Y ellos pasan con el bebé en la mano Aquí al altar Y vamos a orar por la familia entera Amén Joyas 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 de Salvador Están en esta tierra Cual lucido Joyas 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 del sal Ya están la gente de adoración aquí Aleluya Aleluya Tenemos tres Seis Ocho Niños Dylan Sebastián Cordero Sherly Margarita Yaris Nicole Scarle Alevante Franber Castillo Evangelín Maciel Camila Rosario Y Yacer Germán A mí me encanta escucharlo llorar Me trae buenos recuerdos Vamos a orar Dice la escritura Que a Jesús le trajeron los niños Y Cristo tuvo que luchar Porque los adultos No quieren a veces Que los niños tengan un papel protagónico Pero dice la Biblia Que Jesús Enfrentó a los discípulos Y le dijo Dejen que los niños vengan a mí Por eso en la iglesia A los niños lo tratamos Como si fueran adultos En el tema espiritual Porque para Jesús Ellos eran importantes Jesús dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Porque de ellos Es el reino de los cielos Ahí no hay malicia Mire En ese equipito Que está allá arriba Ahí no hay malicia Ellos cuando tienen hambre Lloran Cuando se sienten mal Lloran Cuando están contentos Ríen Y usted puede estar seguro Que es sincero Lo que hacen Amén Dejen a los niños Venir a mí Jesús no bautizó Niños Jesús los bendijo Usted lee la escritura Marcos capítulo 10 Va a encontrar ahí A Jesús Bendiciéndolo Orando por ellos La tradición Que nosotros conocemos En materia religiosa Los bautiza Nosotros los cristianos Evangélicos Oramos por ellos Y quiero felicitar A los padres y tutores Que han traído a sus hijos Es de sabios Presentar sus hijos Delante de Dios Amén Vamos a orar Iglesia Extiende tus manos Hacia acá Vamos a orar Por este pelotero Estas princesas Este siervo Ya que tiene su traje Para acompañar Al pastor Aleluya Y esta va a ser La directora Del equipo Gloria a Dios Extiendan sus manos Y vamos a orar Por ellos Padre Presentamos Estos bebés Delante de ti Declaramos bendición Sobre su vida Cúbrele Oh Dios Guárdale Líbrale De enfermedades Líbrale De la obra De Satanás Y de las manos Maliciosas Que quieran venir Para dañarle En el nombre De Jesús Declaro bendición Sobre ellos Guárdalos Oh Dios Guárdalo De toda enfermedad De toda obra Del infierno Contra su vida Pido cobertura Para ellos Señor Sus padres Han actuado En sabiduría Y le han traído A tu casa Padre Te presento A cada hombre O mujer De influencia En estos niños Comenzando Con los padres Y las madres Señor Ayúdalos A criar Estos bebés En el temor De ti Ayúdalos A que puedan Orientarlo Formarlo Edificar Sus vidas Pero sobre todo Que ellos puedan Darle ejemplo De vida Que sus hijos Puedan decirle Yo quiero ser Como tú Y ellos No se avergüencen De ese deseo Padre Ayúdalos A que ellos Te conozcan A ti Y aprendiendo A conocerte A ti Podrán Ser mejores Padres Y madres Declaro Salvación Para estas familias Declaro Liberación Espiritual Para estas familias Que la gracia Y la misericordia De Dios Este sobre Cada uno De ellos En el nombre De Jesús Amén 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 Joyas 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 El Salvador En la Y en la tierra Cual luz Y dulce Amor Los niños Los niños Son tesoro Que de Luz Refulgente En horas de Amor Joyas 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 Del Salvador Estar En esta Tierra Cual luz Y dulce Amor Aleluya Yo quiero Que los niños De 4 a 10 años Puedan subir Al segundo nivel Quiero decirle A los padres Sierva Tráigame uno De los aparaticos Que estamos usando Nuevo Allá en el segundo nivel Por favor Con los niños Vaya ya Quiero decirle A los padres Que pueden Traer sus hijos A la iglesia No los dejen Inviten a sus hijos Esfuércense Y obliguenlo A venir a la iglesia Si son menores Deben obligarlo Doy gloria a Dios Porque a mi me obligaban A ir a la iglesia Usted sabe que quería yo Irme para el play Una vez yo tenía Una fiebre de pelota Que eso era una cosa Terrible Y jugábamos cepillo Usted sabe lo que era Cepillo Desafío Todo lo que era Con un bate Y una pelota Yo lo jugaba Y a mi me obligaban A ir a la iglesia Y yo decía Y yo decía Pero papi Que yo tengo Compromiso Su compromiso Es la iglesia Todo después De la iglesia Todo después Del tiempo Del Señor Todo después De eso Y por eso Hoy estoy aquí Probablemente Me hubiera desenfocado Me hubiera desenfocado Y que hubiera sido De mi vida Pero cuando los padres Se esfuerzan Por guiar sus hijos El resultado Es que le van a servir Al Señor Y es lo mejor Que le puede pasar Esfuércese Por sus hijos Para que le sirvan Al Señor Y puedan Desarrollarse En la vida De fe Quiero decirle Que hemos comprado Este dispositivo En la iglesia Para los padres Que tienen niños Allá en el área De cuidado Infantil Lo más pequeñito Este dispositivo No sé si me están Oyendo allá arriba Para que le den Le den Y que suene Y prenda Este es un dispositivo Que se le entrega A los padres Que tienen niños Como los que presentamos Niños chiquititos De cuatro años Para abajo Cuando usted Lleva un niño De eso Usted tiene que Identificarse Registrarlo Yo soy Fulano de tal El papá O la mamá De este niño Mi teléfono Es este Es como que usted Va a entregar Un documento importante Porque hay una carga Importante Entonces Se le va a entregar Este dispositivo Y en el culto Usted va a estar Con ese dispositivo En la mano ¿Qué pasa? Si el muchachito Se regó Si el muchachito Se regó O se Usted sabe Como a ello le pasa Que el pamper Se le llena Y Salga huyendo Que está más En gozo El muchachito Que usted Dejó allá Arriba Amén ¿Se entendió eso? No se lo puede Llevar para su casa Amén No se puede Llevar eso Para su casa Esto cuesta Esto cuesta mucho dinero Y no sirve Sin el sistema Ok Esto es un sistema Completo Unos transmisores Que bregan con esto Esto es como un radio Como un beep Pero ¿Ustedes se recuerdan Los beep Perdeantes? Más o menos Esto es así Y Lo de allá arriba No me ayudaron Para probarlo Pero gloria a Dios Entonces esto Enciende Le pido su colaboración Estos son de las cosas Que hacemos Para Para funcionar mejor Dentro de la iglesia Teníamos muchos problemas Que los padres Dejaban los muchachitos Y a veces Quienes los atienden Estaban desesperados Porque había que cambiar El pamper Y no sabían Qué hacer Y todos los días Hay que ser más cuidadoso Con la atención De un niño Amén Y estamos esforzándonos En eso Para la gloria Del Señor Póngase de pie ¿Cuánto quieren recibir Palabra De parte del Señor? Hay una canción De hace muchos años Que a mí me gusta Renuévame Señor Jesús Venimos a la iglesia A ser renovados Espiritualmente Venimos a la iglesia A recibir palabra De Dios Venimos a la iglesia A cantar Esta mañana Los traiga Y le puedo testificar Que hoy en la mañana Ya el Señor Me ha permitido Ver dos o tres De los que oré Por ellos esta mañana A veces estamos Rezagados Pero el Señor El Señor es poderoso Señor Jesús Pon en mí Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mi corazón Necesita más de mí Otra vez Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Dilo de corazón Dilo de corazón Dilo de corazón en esta mañana Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Aquello que no te agrada Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesitamos más de ti Necesitamos más de ti Señor Dile al Señor Cuánto necesitas de él Dile necesitamos más de ti Para enfrentar las batallas Para enfrentar el dolor Aleluya Necesitamos más de ti Necesitamos más de ti Porque todo lo que hay Dentro de mi Eso que no te agrada Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesitamos más de ti Necesitamos más de ti Señor Ahora disponemos nuestro corazón Para recibir la palabra que viene de ti Señor Usa a tu siervo en esta mañana En el nombre de Jesús Amén Dejo con ustedes a nuestro hermano Daniel Ramírez El portador de la palabra Gloria al Señor Pueden sentarse hermanos Gracias Gloria a Dios Que bueno es estar en la casa del Señor Que bueno es Alabar Verdad y Participar de esta adoración tan preciosa Gracias Señor por siempre hay que dar por la iglesia Por este lugar precioso donde nos podemos Verdad Bañar En la alabanza Verdad y Sumergirnos Gloria al Señor Bueno les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo Capítulo 5 Versículos 38 Al 47 El mes de febrero es un mes donde el amor suena por todas partes Verdad Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes Algunos pensamientos sobre El desafío de amar Como hijos de Dios Mateo 5 Versículos 38 Al 47 Dice así la palabra de Dios Oísteis que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis al que es malo Antes A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha Vuelvele también la otra Al que quiera ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa A cualquiera que te obligue a llevar carga Por una milla Ve con el dos Al que te pida Dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo niegues Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os odian Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis Hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y llover Sobre justos E injustos Si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo Los publicanos Y si saludáis A vuestros hermanos Solamente ¿Qué hacéis de más? No hacen también así Los gentiles Sed pues Vosotros Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es Perfecto Oramos Padre Gracias por tu palabra Que es Tan buena Gracias por tu palabra Que Nos desafía Hacia lo mejor Tú eres el Dios De poder Eres el Dios De sabiduría Eres el Dios Bueno Y nosotros Te pedimos Que nos ayude A transformar Nuestros corazones Para Amar Como tú Danos Oh Señor Las fuerzas Y danos El entendimiento En el nombre De Jesús Amén Amén Cultivo una rosa Así era que decía Creo que ustedes Muchos se lo saben ¿Sí? Cultivo una rosa Blanca En junio Como en enero Para el amigo Sincero Que me da su mano Franca Y para el cruel Que me arranca El corazón Con que vivo Ni cardo Ni ortiga Cultivo Cultivo La rosa Blanca Versos Preciosos ¿Verdad? De José Martí Pero que lamentable Porque Ese no es el espíritu Que predomina En nuestra sociedad Yo creo que En el ambiente En que nosotros Vivimos Predomina La venganza Me la hizo Y me la paga Eso es así ¿No? Eso Tenemos muchas Historias Tristes ¿Verdad? Registradas De venganza Terrible ¿No? Yo recuerdo Un episodio Con un Fuimos compañero Durante La escuela Primaria ¿Verdad? De mi ciudad Y yo me encontré Con él Ya muchos años Después Fue esto Siendo un profesional Y él me lo estaba Contando a mí Ya Me dice Me encontré Con fulana Que era gobernadora De la ciudad En los tiempos Cuando él era muchacho Y realmente Era traviesa La tipa esta ¿No? No Era Y los hizo pasar Mucho trabajo Y vergüenza A su familia Y él dice Y tú no sabes Que me la encontré Él era un funcionario Público ya De cierto nivel Me la encontré Y cuando la vi Pero estamos hablando De casi 30 años Después señores Cuando la vi Le dije Oye ¿Cuánto Había Anhelado Encontrar Este momento Frente a frente Con usted? Obviamente La mujer estaba sorprendida Pero ni siquiera Sabía con quien Estaba hablando ¿No? Y allí Él le dice Lo que ella hizo Y le dijo Yo no solamente No Voy a cooperar Para que usted Obtenga lo que quiere Sino que haré Todo lo posible Para que nunca Lo consiga Terrible O sea Había guardado Allí Durante todos estos años Y hay otra historia Que tuvo que ver Directamente Con una persona Realmente involucrada En el tema Que era de la familia Y yo recuerdo Que esto fue muy trágico Porque aquí era Un poco más complicado Fue Un hombre Que mató A otro El que él mató Era un Un señor Demente Y entonces Al matarlo Como en defensa propia La justicia Tomó en cuenta Esto Y entonces Parece que lo liberó En un tiempo corto La cuestión es Que al hijo De este hombre Que mataron La familia Le incurcó La venganza De este señor Y él creció Para eso Señores Entró a la milicia Y se hizo Un policía Y cuando era Un oficial De la policía Andaba Con una foto De este señor En sus manos Y un día Lo encontró Y efectivamente Miró la foto Le pidió la cédula Porque andaba Venido de militar Tuvo que entregársela Y allí le metió Que se yo Cuántos disparos Y lo mató Lo triste de la historia Porque el diablo Siempre gana Por partida doble Es que entonces Aparece un fulano Que le informa a él Que él no era Hijo de ese hombre A quien él estaba vengando Que el padre de él Era fulano de tal O sea Para meterle Más Barbaridades En la vida De una persona Que había sido cargada De una manera Tan terrible El sermón del monte Capítulos 5 6 y 7 Allí Especifica Cuál tiene que ser El carácter De los hijos de Dios Allí se describen Las verdaderas Características Que hacen diferencia Entre la iglesia Y el mundo Y Jesús En este sermón Nos desafía Y gloria a Dios Por este desafío A liberarnos De la cultura De venganza Y asumir Una conducta Propia De los hijos De Dios Renunciando A toda forma De violencia Violencia física Violencia verbal Y como llama Un escritor muy bien Y violencia Del corazón Cero Violencia Y que bueno Y propio Es este mes Realmente Para que nosotros Reflexionemos Sobre algunas Características De ese amor Que debemos Exhibir Los hijos de Dios Y la primera Característica A la que queremos Llamar la atención En esta mañana Es que El amor de Dios El amor de los hijos De Dios Tiene su origen Tiene su origen En Dios Viene de Dios El mensaje Que Jesús Le presentó A sus discípulos Y que se plasma Aquí en esta lectura Que nosotros Acabamos de leer Debió parecerle a ellos Debió parecerle a ellos Algo Utópico No realista Algo No alcanzable De hecho Hay mucha gente Que hoy en día Considera que no es práctico Que eso No se puede Conseguir Pero Jesús Nunca enseñó Nada que no fuese Realizable Él era 100% Dios Pero era 100% Hombre Y como hombre Siempre vivió Lo que predicó Los sucesos De la cruz La bofetada Que le dieron La sangre Que tuvo que Que derramar ¿Verdad? Con clavos Y con Punzones ¿Verdad? En su cuerpo No fueron Un show Ni tampoco Las palabras De él Cuando dijo Padre Perdónalos Porque No saben Lo que hacen Eso no fue Publicidad Lo de Jesús Era real Y lo fue Todo el tiempo Ustedes recordarán Y lo leo Porque creo Que es importante En Mateo 26 Cuando están Camino Al En la ruta La verdad Hacia la cruz En el arresto Que le hacen A él allí Ustedes recuerdan Allí que cuando Vinieron A arrestarlo Pedro Los evangelios Algunos evangelios Dicen Los evangelios Sinóticos Dicen que era Uno de sus discípulos Juan dice Que era Pedro Agarró 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 Su espada Y le arrancó Una oreja Porque hay que defenderse Y me voy a quedar así Hay que defenderse Se la alinea Y que le dijo Jesús El versículo Capítulo 26 Versículo 52 Vuelve Tu espada A su lugar Porque Todos los que Tomen espada A espada Perecerán ¿Acaso piensas Que no puedo Ahora Orar A mi padre Y que él No me daría Más de 12 Legiones De ángeles Y una legión Son 6 mil Yo puedo Tener aquí Un ejército Ahora mismo Pero ¿Cómo entonces Se cumplirían Las escrituras? Y esa pregunta Que no es el fondo Ahora nada más Plantea una cosa Yo puedo defenderme Pero ¿A qué costo? Abortar la misión Abortar el propósito Abortar el trabajo Abortar el proyecto Puede ser Que logre defenderme ¿Pero qué? ¿Hacia dónde voy? Si yo acepto Que este mensaje De Jesús Como dicen muchos Es pura poesía Que es idealista Que es irrealizable Con ello Yo estoy Haciendo dos cosas La primera de ellas Es que le estoy Abriendo la puerta Al diablo Para que me provoque Y eso es claro Me da mucha pena Cuando yo escucho Mucha gente Que uno le dice ¿Qué tú harías En este caso? Y dicen Veremos Cuando llegue el momento Ya el diablo Te escuchó Seguro que sí Porque tú estás viendo Lo que dice la palabra Lo que hizo Jesús Y tú estás diciendo Veremos Por supuesto Entonces ya El mensaje Al enemigo Está Está dado Pero además Creo que cuando yo digo eso Me estoy tomando Una licencia Para darle Rienda suelta A mi naturaleza Carnal Y así entonces No me siento Incómodo Cuando por ejemplo Frente a un Chofer Imprudente Porque los hay Muchísimo Yo le suelto Unos cinco o seis Improperios Evangélicos Porque los hay ¿Y qué te cree Que es eso? ¡Hijo del diablo! Si no te arrepientes Con todo y carro Te irás Para el mismísimo Infierno Eso no es una bendición Tú se lo dijiste Con toda la voz Y todo el mundo Escuchó lo que tú Le estabas diciendo allí O sea Hay otras maneras De decir eso mismo Pero con otras palabras Que no están codificadas En el argot evangélico Pero es lo mismo Le está diciendo En el fondo ¿No? La Biblia dice Que con Jesucristo El reino de los cielos Se hizo cercano Gloria a Dios ¿Qué palabras tan bellas? Esas las decimos Tan ligeramente Quiere decir Que los valores Del reino Se hicieron alcanzables Y visibles Para la gente Que estaba cerca de Él Él los hizo carne Los puso en términos Asimilables Por la gente Que lo contactaba Y eso es una cosa Preciosa Y con nosotros Debe ocurrir lo mismo Porque a Dios No se ve Romanos 1 Dice que las cosas Invisibles de Él Se hacen claramente Visibles Por medio de las cosas Hechas Los cielos Cuentan la gloria de Dios Y yo también Debo contar La gloria de Dios Y esa es la idea Por eso con mucha precisión Hay un escritor Que dice La única misión Del cristiano En el mundo Es una Ser Una señal De la presencia Del reino De Dios Es así Lo grande es Que el poder Y el amor De Dios Que estaban En Jesucristo Están también Para nosotros Hoy Porque Él lo dijo Romanos 5 5 Dice que El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado No es cualquier cosa La conducta Que pide Jesús Que acabamos De leer ahorita Solo es Posible Como fruto Del amor De Dios Y el poder De Dios Y el Espíritu Santo Actuando en nosotros Produce Esta conducta No es con mi poder Pero es posible En Mateo 5 38 Y siguientes Lo que Jesús Quiso decir No es Algo Tan ridículo Como que Me dieron una galleta Y ahora yo le digo Señor Por favor Complete la otra Jesús está Instándonos Al utilizar Estos ejemplos A desarrollar Una conducta De hijos De Dios Libre De venganza Que busca Impactar A nuestros Agresores Con el amor De Dios Que llevamos Dentro Ese es el punto No nos vayamos A los detalles A las chucherías Son ejemplos Que toma Diferentes situaciones Es muy poco probable Tal vez Que tú encuentres Alguien que te dé Una galleta Son cuestiones Excepcionales Pero desafíos Si de A la agresión Si que vas a encontrar Muy a menudo Y fácilmente ¿Cómo deben Interpretarse Las palabras De Jesús Ya yendo Un poco más Al texto Mismo Lo que Jesús Cita Ojo por ojo Y diente por diente Es lo que todos Nosotros Conocemos La Lex Talionis O la ley Del Talión Se llamaba La Lex Talionis Que era una Digamos Corresponde A una época Del tercer Milenio Antes de Cristo O sea La ley Del Talión Estaba En el código De Amurabi Que era Allá De los tiempos De Abraham ¿Verdad? Y un poco Antes Había En el ambiente Y lo era Si entre los Semitas De la zona De la Mesopotamia ¿Verdad? La costumbre Del vengador De la sangre Que también Lo encontramos El goel Que aparece En hebreo Que aparece En el texto Bíblico Porque El texto Bíblico Lo que hace Es que incorpora ¿Verdad? Este Este esquema Entonces Había esa costumbre De que tú eres El pariente Más cercano Por lo tanto Tú estás Encargado De hacer Llevar a cabo La venganza De esta persona Que fue Agraviada Que la mataron O cualquiera Que fuera el agravio Que hubiera Pero entonces ¿Qué pasa? Que al estilo De la cultura Como era En estas culturas De tribus Era 100 por 1 O sea A mí mataban 1 Y yo mataba 50 Mataban 1 Y yo mataba 100 Así era Por ejemplo En Génesis 34 Hay una historia allí Que revela ese modelo Que privaba en las tribus Los amigos de Siquem En los tiempos que llegó Jacob a vivir allí A Adina Era una de las muchachas De las hermanas La verdad La agarró y la violó Le gustaba la muchacha Y para eso se sintieron con poder La violó Ay para qué fue eso Los hermanos de ella Los hijos de Jacob Se prepararon Hicieron una artimaña terrible Porque fue perverso Lo que hicieron también Después de todo Lo que este hombre hizo Fue malo Pero entonces Le dijeron que Él le dijo El muchacho Habló con el papá Y le dijo Yo la quiero como esposa O sea Vamos a Verdad Para completar las cosas Y hacerlo bien Ah pues sí Como no Dijeron ellos Sí Vamos a eso Pero para poderla tener Como esposa Todos los hombres De Siquem Tienen que Circuncidarse Y entonces aprovecharon El dolor De la circuncisión Que tenían Llegaron allí Y barrieron Con todos los hombres De la ciudad Ese era el estilo Realmente Que había Entonces La ley del talión Aparece para limitar La venganza Ojo por ojo Oye Solo ojo Por ojo No me quita el pie De la mano y la boca No El ojo O sea Para limitar Hay gente que entiende Que lo que está aquí Es promoviéndolo No Era el revés La ley del talión Lo que viene es a limitar Realmente La venganza Para poner las cosas Un poco Con un poco más De ordenanza ¿Verdad? Era Entonces Y así fue incorporada Al texto bíblico Un principio De retribución Justa Para Aplicación En las cortes En las cortes Pero los escribas Y fariseos Extendieron Este principio Al terreno De las relaciones Personales Para justificar Valga la redundancia La venganza Personal A pesar De que la ley La prohibía Y me permito leer Deuteronomio 19 Que está Bien 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 claro Allí Como tenía Que operar esto Deuteronomio 19 Y versículo 18 Al 21 Dice Los jueces Investigarán Allá Investigarán Bien Y si aquel testigo Resulta falso Y ha acusado Falsamente a su hermano Un caso ¿Verdad? Entonces Haréis Como él Pensó Hacer con su hermano La ley del talión Así es Tirparás el mal De en medio de ti Lo que queden Cuando lo sepan Temerán Y no volverán A cometer más Una maldad Semejante En medio de ti No lo compadecerás Vida por vida Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie Entonces Lo que se dice es Que salvo En el caso De situaciones De grupos Digamos Bárbaros O salvajes La ley Del talión No fue aplicada Literalmente Sino que Habían Maneras De hacer De hacer Compensaciones Entonces Por ejemplo Una persona Que había sido Se habían cortado Un brazo Lo que hacían Era que Se simulaba Se imaginaba Que fuera un esclavo Que estuviera a la venta Y que le faltaba Un brazo Entonces La pregunta Era ¿Cuánto cuesta El esclavo Con el brazo Completo Y cuánto Costaría el esclavo Sin el brazo La diferencia Entonces era la compensación Era una de las maneras En que resolvían eso Porque eso tenía Todos esquemas Para diferentes casos De cómo se tenía Que manejar Y entonces Con ese esquema Fue incorporada Dentro de La Las escrituras Dentro de la ley Del pueblo De Israel Quiere decir Entonces Que Jesús No rechaza La ley Del talión No la rechaza Sino El uso Que de ella Hacían Los judíos Para justificar La venganza Personal El señor Entiende Que la ley Del talión Como tal Del equilibrio Allí Administrada Por la justicia Es correcta No es el tema Cuando se toma A nivel Personal Que es lo que el señor Está diciendo Aquí Los judíos En el tiempo Allí en Palestina Conservaban Un espíritu De rebeldía Radical Combinada Con una Convicción De ser una élite Escogida Por Dios Y tenían En su cabeza Las guerras Del antiguo testamento Donde a todo Lo que no era Israelita Había que meterle El frente Porque no servía Porque era pecaminoso Porque había que Destruirlo Entonces Las mismas órdenes Que tenía Dios Allí Que dio Para destruir A los amorreos Y a todo eso Ellos la tenían En la cabeza Como un código Contra cualquiera Que fuera Y entonces Por eso Nosotros encontramos Aquí Que hay un espíritu Digamos De guerra Todo el tiempo Palestina Era una olla Hirviendo Las matanzas Que habían Eran terribles Las guerrillas Que habían Por doquier La cantidad De gente Que tuvo que matar Realmente El mismo imperio Romanos Y otros Era una barbaridad Porque Palestina Como veíamos En los estudios De geografía bíblica Con algunos De los hermanos Era un límite Era una frontera ¿Verdad? Con imperios ¿Verdad? Opuestos a Roma Por lo tanto Allí había presencia Militar fuerte Entonces Imagínese usted Presencia militar fuerte Siempre sospechando De traición Y un grupo Realmente De gente Que todo el tiempo Está así Eso es un caos Y Jesús dice Bajemos la temperatura Eso es Señor le está diciendo Aquí Calmen Porque es claro Que por esa ruta No hay vida La ruta De la violencia Es desgraciada Y nosotros Lo sabemos Por nuestros pueblos Y por otros pueblos Porque América Latina Tiene una historia De violencia Demasiado Terrible Cuando Jesús Dice en el versículo 39 Que leíamos Ahorita No resistáis Al que es Malo Jesús no está Aprobando La conducta Del malo No Jesús lo que está Es Llamando A que no tenemos Represalia personal Contra él Contra la persona Misma No es que esta persona Y por eso decía ahorita Que él nos rechaza La ley del talión No es que esta persona No merezca ser castigada Si que debe ser castigada La ley debe caer sobre él Porque la escritura Es clara El señor en ninguna parte Allí Apoya al malo Y dice bien claro En Romanos 13 Que el estado Es responsable De administrar Justicia en el pueblo No Entonces eso tiene que estar Claro Me gusta más Por ejemplo Como lo dice una Una versión La versión latinoamericana Dice No traten De vengarse De quien Les hace daño Es un poco más Es un poco más directo Lo mismo Es el mismo El mismo El mismo estilo En el caso Cuando dice Que el que vuelve A la mejilla derecha Mantiene Es la actitud Son lo mismo Es repitiendo La misma idea Con diferentes casos Ustedes ven El caso por ejemplo De donde dice Que el que quiere Ponerte a pleito El versículo 40 Y quitarte la túnica Déjale también la capa La primera Que aparece aquí La túnica Era una 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 camisona Una camisa De lino De algodón Que era interior Y De esto podía tener Cualquiera De los judíos Promedio Podía tener Dos o tres Ahora La capa La capa no La capa entonces Era la cobertura externa Y como se sabe La utilizaba El judío Promedio De la gente Con no tantos recursos Dormía Y se cubría Con esto en la noche Por eso En el libro de Éxodo Allá en la ley Dice que tú no te le puedes Quedar la capa Con él realmente Para el otro día No se la podía retener Quiere decir que La túnica Era importante La capa era importante La túnica era importante Pero la capa más Entonces Él le dice aquí Oye Si están en pleito Y te quiere Quitar la túnica Oye Suéltale también La capa O sea Dale para allá No No te detengas Y vuelve otra vez Un guardia Te podía hacer Cargar Carga por una milla Si tú no eras romano A los romanos no Pero a cualquiera Que no fuera romano Él podía decir eso Venga Agarre esa carga acá Sobre todo Si eran pertrechos Militares Y tú no podías Decir nada Te obligan a una milla Oye Ve con gusto Dos Usted se da cuenta Cuál es Cuál es el punto Porque es eso Al que te pida Oye No des mucha vuelta Dale Sin criterio Le das No Porque la única Escritura No es este pedazo Que está aquí O sea No podemos No podemos Cerrar todo aquí Lo que te está diciendo Que mantén las manos sueltas No te agarre tanto A tanta cosa allí Se comprende Cual es la idea Que está diciendo El Señor allí No te entretengas Con todas estas cositas Aquella cosa allá Realmente Deja que fluya El testimonio tuyo Como hijo de Dios No lo entorpezca Con eso ahí Ah Que un choquecito En un bumper Y una cosa No discuta demasiado Por eso Porque cuando viene a ver Ese que está ahí Chocado con el bumper Se aleja para no verlo Nunca más Y tal vez Bendito choque del bumper Sea la oportunidad De tu tratarlo Con amabilidad Como nunca lo han tratado En un choque Y él se pregunte ¿Por qué lo hiciste? Porque yo le sirvo Al Señor de los cielos Y olvídate de ese bumper Te invito A un culto especial Que tenemos La semana que viene En mi iglesia Es el espíritu Eso es lo que está ahí Es el espíritu Que está en la bienaventuranza De ser misericordiosos Pacificadores Ese es Es el mismo espíritu Que es lo que nos anima Que no estemos detrás De tanto detrás Del chile Y del cálculo Si gano 5 Gano 10 Tú te vas De aquí Como quiera No te enredes Es el Es el mensaje Que está dando el Señor No es comenzarse A ver en todos los detallitos De bien No Cojamos allí La línea Que está pasando el Señor El principio De amor cristiano Que promueve Un espíritu De conciliación Y de buen trato Con la gente Eso es lo que hay Eso es Pero el amor cristiano Y parece totalmente coherente Con lo anterior Es un amor Que no tiene fronteras El amor De los hijos De Dios No Tiene Frontera El versículo 43 Dice el Señor Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y odiarás A tu enemigo Hay mucha gente Que se pierde Porque entiende Que eso era Lo que decía la ley No Eso no es lo que decía La ley Eso es lo que Los rabinos Habían enseñado Porque eso es claro Levítico 19 Vamos al versículo 1 Que fue lo que pasó Con los Con los rabinos Porque ellos tenían Esta escritura Y esta escritura Es bien clara El capítulo 1 De Levítico Decía Habló Jehová A Moisés Y le dijo Habla A toda La congregación De los hijos De Israel Ahí está bien Ellos se quedaban Con ese pedacito ¿Verdad? Entonces ahora Vamos al versículo 17 A donde ellos iban También No aborrecerás A tu hermano En tu corazón Reprenderás A tu prójimo Para que no participes De su pecado No te vengarás Ni guardarás Rencor ¿A quién? A los hijos De tu pueblo Si no Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Yo Jehová Conclusión De los rabinos Oiga un texto De un rabino De uno de los maestros De los orientadores De la De la nación De lo que decían Mi prójimo Es alguien De mi propio pueblo Esa es la enseñanza Que había Un paisano judío Mi propio pariente Y amigo Que pertenece A mi raza Y a mi religión Ellos hicieron Su propio diccionario Puesto que el mandamiento Es amar a mi prójimo Debe estar permitido Aborrecer a mi enemigo Incluso Debe tomarse Como mandato Ahora ¿El amar al enemigo Es una instrucción Del Nuevo Testamento? No Hay bastante Pero citemos una nada más Que me parece que es Que es estelar Y es Proverbios Veinticinco Veintiuno Al veintidós Si el que te aborrece Tiene hambre Dale de comer Oye Que dice el texto Del Antiguo Testamento Y ellos lo tenían Y si tienes sed Dale de beber agua Pues haciendo esto Harás que le arda La cara de vergüenza Y Jehová Te recompensará Oiga Pero la versión De los sesenta La versión sesenta Que es la que la gente Tiene en la cabeza Y que la cita mucho Nos decía Esa última parte así El versículo veintidós Haciendo esto Hará que le arda La cara de vergüenza No Dice Dice Porque haciendo esto Ascuas De fuego Amontonarás Sobre Su Cabeza Farto agregarle Para que se queme Así es que lo entienden Mucha gente Entienden No Hay que amarlo allí Para desbaratarlo No A ver Gonzalo Es una idea Realmente agresiva Pero gracias al Señor Las 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 traducciones Más recientes Aclaran más Esto allí Porque ese es el sentido Que tiene la frase original No La cuestión es Que lo vas a impactar De tal manera Que va A bajar el rostro Con vergüenza Porque Ha sido Ha sentido Allí Gracias El impacto De una obra Especial Y ese es el Ese es el mensaje Los rabinos No entendían esto ¿Por qué no lo entendían? Bueno Porque los rabinos Estaban atrapados En su tradición Eran unos bárbaros Ustedes recuerdan En Lucas capítulo 10 Cuando estuvo Fue delante de ellos Uno de estos Rabinos Y Y le dijo al Señor Lucas 10 25 Haciendo que cosa Heredaré la vida eterna Y Jesús le dice ¿Qué está escrito? Dice Bueno Amarás al Señor De todo tu corazón Y a tu prójimo Como a ti mismo Etcétera, etcétera Y entonces le devuelve A Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Un juego Un relajo Eso Porque será Y dice Jesús Te voy a hacer un cuento Para que te mate Tú mismo Como quien dice ¿No? Y entonces le contó La historia que sabemos Del samaritano Que encontró a uno En el camino Un hombre caído En el camino Que los ladrones Lo desbarataron Y lo mataron Lo dejaron como muerto Bajando desde Jerusalén Que venía para Jericó Y Pasó un sacerdote Y siguió de largo Y después Pasó un levita Y siguió de largo Y entonces Venía Un samaritano Yo digo Yo diría Que el escriba Se diría No puede ser Que vaya a decir Lo que va a decir ahora Y el samaritano Se apió Se quedó Lo tomó Se lo llevó Pagó todos los cuartos Que había que pagar Y lo cuidó Y cuando lo dejó allá Le dijo Todo lo que gaste Anótenmelo A mi cuenta ya ¿Tú quién cree Que fue el prójimo Chico? Pero ustedes Fijan la malicia Él no dijo El samaritano ¿No? No se atrevió A coger esa palabra En su boca Dijo Bueno El que usó De misericordia Y Jesús Le dijo Anda ve tú Y haz lo mismo Pero mire Un paréntesis Aquí entre nosotros Señores Da mucha vergüenza Que a veces En el barrio Las personas Que asumen Los compromisos Más serios Con los que están Necesitados En angustia O caídos Son El hermano lo dijo No yo Son impíos La gente Que no tiene Que ver nada Con este Santo evangelio Y muchos De nosotros Pasando De largo Mire Hace dos semanas Nada más Dos semanas Nada más Había una persona Visitándonos En nuestra casa Y estaba contándonos Él De que Él vive En un pueblo Pequeño Y hay un individuo Que es un tipo Que está fichado No verdad Como esta gente Que ya Ya tan depreciado De la sociedad Y que todo el mundo Sabe La lacra que son Y él Dice Que él siempre Se paraba Y conversaba Con él Y lo saludaba Y un día Él le habló Este hombre Le habló a él Y le dijo Que él Creía En lo que Él le decía Pero no En lo que Decía su iglesia Porque dice Él Porque el único De esa iglesia Que se ha detenido Y que me saluda A mí Eres tú Que interesante Pero son Son cosas Verdad Aquí Para uno Reflexionar ¿Quién era el hombre Caído allí Que Jesús Utilizó Para ilustrar Realmente Este amor Al prójimo El versículo 30 de este pasaje Del capítulo 10 De Lucas Dice que era Un hombre Así es Un hombre El prójimo Al que yo Debo ayudar El prójimo Al que yo Tengo que mostrarle El amor de Dios Con el cual Jesucristo Nos desafía Aquí En este pasaje Del sermón Del monte Es uno Que no tiene Apellido No tiene Partido No tiene Iglesia No tiene Nacionalidad Es una Persona En necesidad Eso basta Para que yo Me detenga Es el mensaje Que nos está dando El Señor Aquí Ni siquiera Sabiendo Que es mi Enemigo Debo detenerme Al contrario Ese es el que Más me necesita Y el versículo 24 No dice Que yo Sencillamente Le doy algo No Observe Como dice El versículo 44 La manera Como el Señor Dice allí Que hay que Acercarse A este Enemigo Amada Al enemigo Bendecida Al que maldice Ora Porque odio Oye Es una cuestión Activa Es amor Activo Amor Full Es claro Es claro El texto Porque hay que amar Al enemigo Porque el amor Hace maravillas Porque el odio Arruina Y destruye Y el amor Tiene un poder Transformador El odio El odio Genera Odio Si repondo Con odio A alguien Que me odia Ahora Hay dos En el hoyo Así es Si pudiéramos Medir el odio Por unidades Y tenemos Mil unidades De odio En la romana Cuando yo le agrego Cien unidades De odio Tenemos Mil cien unidades De odio Si yo Respondo A ese odio Con cien unidades De amor Tenemos Novecientas Unidades De odio La basura Va bajando Así es Ese es el punto De vista Del señor Y yo quiero Que ustedes Escuchen con mucha Atención Esta cita Que les voy A leer aquí De alguien Que no solamente Habló De este tema De no responder Al odio Con el odio Sino que dedicó Su vida Y finalmente Murió Cogiendo en serio El mandato Del señor Para que no tengamos Esto como algo Teórico Nada más Martin Luther King Oiga eh Pues era claro La historia dice Que Martin Luther King En algún momento Lo dijo El grupo Que no pueda ir A aguantar Jarros de agua En la cara Aguantar Pecozones Sin tener Sin tener Que responder Que se quede Orando Era así Era así Oiga lo que escribió Era allá atrás No habrá Solución Duradela Del problema Racial Mientras los Oprimidos No sean Capaces De amar A sus enemigos Las tinieblas De la injusticia Racial No serán Disipadas Si no es Por la luz Del perdón En el amor Oh gloria a Dios Durante más de tres siglos Los negros norteamericanos Han sido golpeados Con la vara de hierro De la opresión Frustrados de día Y atosigados de noche Por una injusticia intolerable Y cargados Con el peso Detestable De la discriminación Forzados A vivir En estas condiciones Vergonzosas Nos sentimos Tentados A agriarnos Y a vengarnos Con un odio igual Pero si esto Sucede El orden Nuevo Que queremos Solo será Una copia Del orden Antiguo Yo tuve la oportunidad En los años 90 De vivir Un par de años En Nicaragua Recién cuando terminaban Las guerras Que habían habido Que todo el mundo Conoce Y familias Amigas Nos contaban La triste historia Que habían vivido Familias que tenían Gentes que eran Afectos Y partidarios Involucrados En el régimen De Tacho Somoza Y otros que eran Del grupo De la revolución Sandinista Y demás Tuvimos muchos muertos Decían ellos Por el asesino Somoza Y que triste Para nosotros Que cuando sube Al poder El grupo De la revolución Tuvimos tantos muertos Como en los tiempos De Somoza Y decía ella Con mucha rabia Llegaron al poder Los nuevos asesinos No resulta No resulta Al fin y al cabo Cuál era la diferencia Entre la destrucción De un grupo Y la destrucción Del otro Para el país Ninguna Martin Luther King Tenía razón Tenía razón Y que lástima Que no viera llegar Un presidente negro A la primera posición Del país Para muchos El amor a los enemigos Es expresión De debilidad Tu escuchaste Lo que Le dijo José A Wilson Oye Hay que ser Muy poco hombre Para escuchar Cosas que le diga Uno así Y quedarse callado Esas son frases Está claro eso Nietzsche El famoso filósofo Verdad Radical Todo el mundo Conoce La posición De él Decía La exhortación De Jesús Al amor A los enemigos Demuestra Que la moral cristiana Está hecha Para los débiles Y cobardes Pero es todo Lo contrario Porque hay que ser Muy valiente Para aguantar Un golpe Porque devolver Golpe por golpe Lo hace cualquiera Me van a decir A mi entonces Aquí Que Martin Luther King Fue débil Y cobarde Por Dios Y a esta altura Hay que hacer Una aclaración Porque muchas veces La gente entiende mal El tema Y es necesario No debe Entenderse Como falta De amor El hecho De que un cristiano Recurra A la justicia Para tratar El agravio De un enemigo Porque tanto El antiguo testamento Como el nuevo testamento Establecen como bueno Y válido Y válido El tribunal Lo que rechaza Es la venganza Personal Y el odio Como decíamos ahorita El Estado Dice Romanos 13 Es Es ¿Cómo se dice? Aprobación Promoción Divina El Señor El Señor El Señor dice Amor por mí Amor por mí Amor por la sociedad Pero claro Ustedes ven En Levítico 19 Que dice Algo así Para que los demás Aprendan Lo leímos ahorita Allí Porque ese es el problema Cuando no se hace justicia La señal que se pasa Y ustedes conocen De eso en este país Es que se puede hacer Lo que a uno le dé la gana Y no hay consecuencias No es renunciar a esto En el caso de Pablo Ustedes recordarán Para citar otro ejemplo Un ejemplo directo Allí Allí en Filipos ¿No? Lo metieron preso Le dieron cajeta Como todo el mundo sabe Golpe Que estaban lavándole la herida No fue así No fue galletita Que le dieron ¿No? Y al final Sale el tipo por allá Dice Anda ve Dile entonces Que ya Que no hay problema Que se pueden ir Y Pablo se para Y dice ¿Cómo? No que venga A él A soltarnos Porque él Ha dado golpes A ciudadanos romanos Sin haberlos procesado Por la vía de la justicia Ese hombre Se puso loco Porque él sabe Que eso Le podía acarrear Perfectamente La muerte Y vino a pedirle Por favor Que se fueran Lo interesante Quiero decir Es que Observen ustedes Cómo se combina esto aquí Porque Pablo vio El poder de Dios Obrando con las cadenas ¿Verdad? En medio de la noche Del canto Y cómo rompió Todo esto Pero no desconoce El hecho De que hay un sistema De justicia Que tiene que ser Respetado Entonces Es bueno Hacer esta aclaración Para que no Le estemos tirando Al texto bíblico Cuestiones de que No es práctico Y eso porque no vemos La coherencia Que haya En el texto Y yo creo que eso Es muy Importante Ahora Para no dejarlo Así suelto Porque entonces Si no El espíritu De Jesús Se va El que está Sembrando allí Yo que hice La gestión Para que el estafador Este preso Debo estar En la disposición De gestionar Con la iglesia Una asistencia Para la familia De ese estafador Durante el tiempo Que él esté allí En la cárcel Con amor Ahí se completa El ciclo De Jesús Y si me encuentro Con ese estafador Quedado en una loma Por ahí Que no me atreva A pasar de largo Yo tengo que pararme Ahora si Él me rechaza Es otra cosa Pero en mi ánimo Debe estar Servir A este hombre Con el espíritu Que dice Jesús Aquí Amor Sin fronteras Eso es claro Pero ahí caemos En el tercer punto Y último En esta mañana En esta reflexión O sea El amor De los hijos De Dios Confirma Su vínculo Filial Con Dios El texto Dice todo esto Bendecir Y amar A los enemigos Y hacerle bien Y termina diciendo Aquí entonces Para que seáis Versículo 45 Hijos De vuestro Padre Que está En los cielos El amor Certifica Que somos Hijos Prueba De paternidad Positiva Es hijo Porque los actos La manera Como ama Demuestra Que es Hijo Nuestra obediencia Al mandato De Jesús Saldrá De nuestros Corazones Como la manifestación Del vínculo Que tenemos Con el Padre Que hace que llueva Para los malos Y para los buenos Y que hace que salga El sol Para todos Porque hay gente Que el sol No le diera salir Si Oscuridad Alrededor Donde quiera Que se moviera Y dice Que es lo que pasa Por ahí Porque por ahí Va fulano Se ve oscuro Son las 11 de la mañana Y hay una nube negra Son tan malos Pero Iván no lo hace No lo hace El señor Y el si que está ofendido Así que dice A ti Aguanta un chín De ofensa Y no No pretende hacer tanto Que yo no lo pretendo Y si lo soy No Entonces Tenemos que parecernos A él Porque que A mi me gusta Cuando dice En Juan En San Juan 1 12 y 13 Pero más en la versión 60 No en esta Que dice allí Que cuando dice Que somos hechos Hijos de Dios No de carne Ni de sangre ¿Verdad? Y somos Engendrados Dice Engendrados Por Dios Y me gusta la palabra Allí engendrados Porque es como si Dijera allí Que lleva los genes De Dios Pero como lo dice En primera de Juan 3 9 Es mucho más espectacular Porque Juan Ese tema Le encanta El de la cercanía El parentesco Pablo insiste mucho En el hijo Que tiene los derechos Del padre Y que legalmente Le corresponde El derecho de hijo Pero Juan Juan no Juan insiste Le corresponden Los derechos Porque lleva Las marcas del padre En sí Su conducta Es como la del padre Se parece al padre Y en el capítulo En el capítulo 3 De primera de Juan Versículo 9 Dice Todo el que es Todo el que es nacido De Dios No practica el pecado Porque la simiente De Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido De Dios Wow Gloria a Dios Eso es Si lo traducimos aquí Al pasaje Que estamos leyendo Allí Y no puede odiar Porque es hijo de Dios Es una condición Es una condición Que va en las venas Aleluya Porque ha sido Capturado Esta prisionera De un amor Que no le permite Hacer discriminación Bendito sea el nombre De Dios Gloria a Dios Es mucho lo que hay que decir Pero hay que terminar Un pasaje precioso Este mensaje del Señor Es un mensaje para uno Pensarlo y revisar Realmente Porque Ahí está la santidad Ahí está la santidad Esa es la ruta De la santidad Concluimos con Dos pensamientos El primero Amar sin discriminación No es una opción Para los hijos de Dios Amar a los enemigos No es una opción Porque Sería pasar Una señal De renuncia A nuestra identidad Como hijos de Dios Es una negación De la identidad Y lo segundo Es que si al amar A tu enemigo No ves el resultado Esperado No te debes preocupar El éxito Está En actuar Como hijos De Dios Dejemos Al Espíritu Santo Que haga El resto Y a los que no Conocen al Señor A los que no han Confesado Su pecado Y no se han Arrepentido Delante de Dios En esta mañana Quiero decirle Que están Contabilizados Bíblicamente Como enemigos De Dios Pero la otra noticia Es Que en esta misma Mañana La puerta del cielo Se le abren Para que Cambie Su estatus Y sea Recibido En el acto En la misma Presencia Del Padre Con la nueva Categoría De hijo de Dios Aprovecha la oportunidad Gloria a Dios Así es Hay que amar Sin fronteras Sin límites Hay que amar De verdad Le voy a decir algo Amar es un ejercicio Amar Es un ejercicio Mientras menos Lo practica Más brega Te da Usted quiere Aprender a amar Ejercítese Y que ejercicio Usted me pone Pastor Para comenzar Le pondría A uno sencillo Comience a decirle A la gente Que lo ama Él sabe Que yo lo amo No, no Díceselo Ella sabe Que yo lo amo Dígaselo Sí, pero que Tenemos tanto tiempo Juntos No, dígaselo Varón Porque amar Se demuestra Con acciones Con hechos Con palabras Con declaraciones Con todo lo que está Al alcance Aleluya En esta mañana Queremos Invitar a todo aquel Que quiere Comenzar a amar A experimentar El amor De Dios Yo creo que cuando uno Experimente el amor De Dios Uno Tiene que ser muy malo Para no amar Cuando usted se pone A pensar En todo lo que Dios Ha hecho Por usted De donde Dios Le ha sacado Cuantas cosas Dios ha hecho En su vida Cuando usted Se ha beneficiado De tanto amor Entonces Usted sabe Que debe amar Aleluya Cuando usted Piensa En cuanto amor Recibe Dice Romano 5 8 Dios Mostró su amor Para con nosotros En que siendo Pecadores Cristo Murió Por nosotros Usted sabía Que Dios Lo amó A usted Sin saber Si usted Le iba A corresponder Usted sabía Que Dios Le ha amado Desde antes De usted Nacer Sin saber Si usted Le iba A dar valor Por lo tanto Hay que ser Demasiado malo Para rechazar El amor De Dios Y yo sé Que hay gente Que ha vivido De espalda El amor De Dios Porque ha Ignorado No ha meditado Nadie le había Dicho Que Dios Le amaba Y que todo Lo que ha recibido De Dios Es por su amor Y que a ellos Le corresponde Responder Positivamente A ese amor Todo aquel Que quiera Aprovechar El amor De Dios Y convertirse A Cristo En esta mañana Yo le invito A ponerse De pie Y venir Aquí al altar Queremos Orar Por tu Reconciliación Con Dios El que no Ama No ha Conocido A Dios Dice Juan Porque Dios Es amor ¿Quién quiere Entregarle su vida Al Señor? ¿Quién quiere Dar el paso De fe En esta mañana Y decir Señor Yo aprovecho Tu llamado De amor Para mi vida Quiero entregarte Mi vida Quiero servirte Quiero hacer Tu voluntad Amigo Ven Acércate Al Señor Amigo Ven Que tienes Amigo Ven Jesucristo Murió Por ti Sé valiente Te aflijas Porque Cristo Te ha encontrado Él bajó Desde su trono Para venir Te a salvar Levántate Levántate En el nombre De Jesús Ven Acércate Al Señor Ven Que tienes El perdón ¿Quién quiere Convertirse A Cristo En esta mañana? ¿Quién quiere Entregarle su vida Al Señor En esta mañana? Levántate Acepta El amor De Dios Acepta El amor Que Cristo Demostró Por ti Al morir Por el perdón De tus pecados Para venir Te a salvar Otra vez Te lo decimos Cantando Ven Acércate Al Señor Amigo Ven Que tienes Amigo Amigo Ven Jesucristo Murió Por ti Sé valiente No te apegas Porque Cristo Ha encontrado Él bajó Desde su trono Para Para venir Para venir A salvar Voy a contar Cinco Para que el que quiere Aprovechar el amor De Dios Para su vida Se levante De su asiento Y venga Y le entregue Su vida Al Señor A nadie Se le puede Obligar A amar Hay gente Que a mi juicio No merece El amor De Dios Usted dirá Pastor ¿Y qué le lleva A esa conclusión? Muy sencillo Yo particularmente Pienso Que quien recibe Amor Debe corresponder Con amor Y hay gente Que Dios Lo ha amado Desde que nacieron Y se lo ha demostrado Con hechos claros Y contundentes Y ellos siguen Como la muchacha Que no le hace caso A los piropos Del enamorado Indiferentes Yo te digo A ti En esta mañana Deja de ser Indiferente Responde Al amor De Dios La iglesia Intercede En esta hora Voy a contar Hasta cinco Todo el que quiera Convertirse Levántese De su asiento Venga aquí Yo voy a orar Por su salvación Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aleluya 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 Cuán grande amor Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das Póngase de pie Iglesia Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das Otra vez Cuán grande amor Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das Qué ingratos seríamos Cuán grande amor Que ante tanto amor Cuán grande amor Mostrar indiferencia Para dar amor Hay que ser sensible Al amor de Dios El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios es amor Tú me das Me amas Tú me amas Señor Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das Me amas Aleluya Me amas sin condición Me amas Señor tú me amas Me amas Me amas Me amas Sin condición Tú me amas Me amas Cuán grande amor Cuán grande amor Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das Cuán grande amor Cuán grande amor Cuán grande amor Yo quiero en esta hora Orar por aquellos que reconocen Que a pesar de recibir el amor de Dios No lo han dado A su prójimo Como han entendido Y que debían hacerlo Y usted sabe A veces uno Se convierte Tiene la Biblia Pero no aplica Los principios De la palabra de Dios Porque aplicar los principios De la palabra de Dios Son un reto Es más fácil uno Vivir la vida cristiana En el marco De una práctica religiosa Tradicional Y no practicarla Pero yo creo que el Señor Ha hablado a nuestro corazón hoy Y si tú entiendes Que no has dado amor Sin fronteras Que ha estado limitado Por tus prejuicios Por tus ideas Por tus formas De ver la vida Y con esa conducta Entrar en choque Con la palabra de Dios Y hoy quieres cambiar eso Y quieres pedirle Al Espíritu Santo Que cambie tu forma De manejarte Que cambie tu forma De ver las cosas Yo quiero que tú Pases al altar Y entregue Ese problema En las manos del Señor Quizás eres víctima De una agresión Muy terrible Quizás te han hecho Mucho daño Quizás has sufrido Mucho Quizás te han maltratado Quizás han abusado De ti Quizás te han dicho Cosas que tú No quisieras perdonar Yo no sé Que Que ha pasado Pero tú tienes Que dar amor De Dios Tú tienes Que derribar Esas barreras Y comenzar A poner en práctica El amor de Dios Porque amando Amando Se ama Amando Se ama El Señor El Señor El Señor Nos pide algo Muy fuerte Amen A sus enemigos Es duro Amar a un enemigo Es duro Amar a un enemigo Yo soy pastor Pero me ha costado Amar a un enemigo Porque no es fácil Porque no es fácil Amar a un enemigo No es fácil Amar a alguien Que habla mal De ti A alguien Que abusó De ti Que difícil Es amar A alguien Que te engañó Que difícil Es amar A alguien Que puso A tu mejor amigo En contra tuya Que difícil Es amar A alguien Que llevó Rencilla Y discordia A tu matrimonio Que difícil Es amar A esa mujer Que te robó Tu marido A ese hombre Que dañó El matrimonio Con tu esposa Que difícil Es amar Aquel Que me impidió Que me impidió Alcanzar Un objetivo En la vida Que difícil Es amar A aquel Que llevó Muerte Y tristeza A tu familia Que difícil Es amar Al que te traicionó Si tú Estás luchando Con eso Si tú Estás luchando Con esa batalla Tráela aquí Delante del altar De Jehová Dile Señor Sáname Porque yo quiero Tener un amor Sin frontera Y esas experiencias Me han limitado Aleluya Señor yo odio Ese hombre Yo odio Esa mujer Y me convertí Pero cuando lo veo Quisiera que la tierra Se lo tragara Porque yo Estoy muy triste Por lo que me hizo Óyame El que quiere vivir En santidad Aprende a admitir Sus debilidades El que quiere vivir Una vida agradable A Dios Aprende a decirle Al Señor Las cosas como son Y admitir Lo que tiene que admitir Y pedirle a Dios Que le ayude Porque ese es el principio De la victoria Aleluya Yo voy a cantar Un pedacito De esa alabanza Porque el Espíritu Santo Me dice Que este altar Tiene que estar Lleno de gente Que necesita sanarse En esta mañana Y mientras cantamos Todo el que falta Por pasar Venga No se haga El indiferente Dios sabe Porque me ha puesto Esta palabra Yo no puedo Ministrar hoy Tengo una lesión En mi garganta Pero el Espíritu Santo Me mueve Aleluya Trae ese problema Al altar Trae ese dolor Al altar Traelo 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 Hoy es el día De tu restauración Hoy es el día De tu sanidad Hoy es el día De nuevos comienzos Cuán grande amor Tú me das Cuán grande amor Cuán grande amor Corre Cuán grande amor Trae tus lágrimas Delante de Dios Trae tus lágrimas Tráela Cuán grande amor Tráela herida Tráela Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das Me amas Tal y como soy Me amas Sin condición Me amas Tú me amas Me amas Tal y como soy Me amas Sin condición Me amas Tú me amas Tú me amas Me amas Me amas tal y como soy Me amas Sin condición Tú me amas Tú me amas Con grande amor Con grande amor Yo quiero que toda la iglesia Me ayude a orar Con grande amor Doy 30 segundos Porque hay gente Que falta en este altar Me dice El Espíritu Santo Cuán grande amor Trae esa herida al altar Corre Cuán grande amor Tú me amas 20 segundos Para comenzar a orar Cuán grande amor 10 segundos Para comenzar a orar Cuán grande amor Trae esa herida Sánate Recibe la sanidad Del corazón Y abazo cae Con grande amor Y ramacan Darabazo cae Y arabacayan Darabazo cae Con grande amor Hay una unción poderosa Hay una unción poderosa Cayendo aquí Tú me da Ay el Espíritu de Dios Está tocando las vidas Con grande amor Hay quebrantamiento Hay lágrimas Aleluya Con grande amor Tú me da Con grande amor Llora en el altar Con grande amor Llora en el altar Con grande amor Tú me da Deja que el Espíritu Santo Te sane Con grande amor En esta hora En el nombre de Jesús La mano del Señor Comienza a tocar tu vida Dile Señor Te entrego Mi dolor Te entrego Mi herida Te entrego Mi amargura Dile Señor Te lo entrego Todo lo que he sentido Que no te agrade Te lo entrego En esta mañana Y renuncio A la venganza Renuncio A pasar factura Renuncio A todo lo que el diablo Puso en mi corazón Contra esa gente Renuncio Y te prometo Que como cristiano O cristiana Voy a poner La otra mejilla Voy a prestarle Mi capa No porque Se lo merezcan Sino porque Soy un representante De tu reino Y si soy Hijo de Dios Si soy Hija de Dios Debo Mostrar a Dios En mi vida Por encima De los deseos De mi carne Para que el mundo Conozca Aleluya Aleluya El amor De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Declaro sanidad En esta hora Declaro sanidad Sobre tu vida Sobre esa persona Sobre esa situación Hoy mismo Muchos verán La respuesta Del Señor Hoy mismo Muchos tendrán La oportunidad De exhibir El amor de Dios En el nombre de Jesús Declaro victoria Para ti Recibe fuerza De Dios Y te declaro Vencedor Porque el amor De Dios Te cubre Así será Para la gloria De Dios Vete a tu asiento Declarándote En victoria Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das ¡Eh! Cuán grande amor ¡Aleluya! Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das ¡Eh! Todo, todo, todo Cuán grande amor Cuán grande amor Cuán grande amor Tú me das ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! En esto conocerán Que son mis discípulos ¡Aleluya! Hablamos tanto Predicamos más Pero no modelamos A Cristo Necesitamos más ¡Aleluya! Yo siento la presencia Del Espíritu Santo En esta mañana ¡Mmm! El Espíritu Santo Está cambiando Corazones Corazones de piedra Por corazones de carne Las heridas Se endurecen Pero el amor de Dios Nos sensibiliza ¡Aleluya! ¡Sana! ¡Sana Señor! ¡Sana! ¡Sana! En el nombre de Cristo ¡Sana! ¡Sana! Sigue sanando Por la radio Por la televisión Por el internet ¡Sana! ¡Sana Señor! ¡Sana! 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 Solo Tú curas Las heridas Del alma Solo Tú Cambia corazones Solo Tú Tú lo haces Señor Quiero agradecer A Daniel Por estar con nosotros En esta mañana Y quiero agradecer A todos los que nos han Acompañado Hermanos y amigos La invitación La invitación está hecha Para el jueves Y si quieren más Hoy Esta tarde Tenemos culto A las 5 Amén Quiero terminar Ya despidiéndonos Orar por el doctor Yamil Está aquí El doctor Yamil Perdió a su papá En Cuba Y ¿Dónde está? Venga Venga Pase aquí Vamos a orar Por ustedes Y por situaciones Que ustedes conocen Yo voy a pedir A los hermanos de altar Que vengan Los rodeen Es doloroso Cuando uno pierde Al padre O a la madre Y no puede ir Él no puede ir En este momento A Cuba Y eso es muy fuerte Cuando uno está En esa situación Oren por él Para que el Señor Lo fortalezca Toda la iglesia Se une en oración Señor Tú eres Nuestro consuelo Tú eres Nuestro pronto Auxilio En la tribulación Señor Mira a nuestro hermano Que está Quebrantado Por la muerte De su padre En el día De ayer Y la imposibilidad De él Estar allí Con su familia En este momento Triste y de dolor Fortalece Los señores Enjuga Sus lágrimas Mitiga Su dolor Dale fuerza De tu fuerza Para que Él pueda Seguir adelante Y superar Esta pérdida Esta pérdida Difícil En el nombre De Jesús Dale consuelo A él Y a su familia Dale fortaleza Que sientan Tu amor En este momento En el nombre De Jesús Gracias Señor Por este culto Gracias por este tiempo Gracias por Daniel Que vino a compartir Con nosotros Nos vamos De aquí Pero nos vamos Bajo tu cobertura Bajo la sombra De tu amor En el nombre De Jesús Amén Y amén Que Dios Les bendiga Los nuevos Creyentes De las últimas Seis semanas Vengan aquí Al centro Para una reunión Que Dios Les bendiga Encríbase En las actividades Del sábado Aproveche Tóngame a función El aparatico Allá arriba Se le olvidó También Que Dios Los bendiga Los nuevos Creyentes De las últimas Seis semanas Por favor